Vamos a cantar una chacarera sachera a las viejitas atrevidas Pelie con una vieja por la muchacha Pelie con una vieja por la muchacha Ella agarró la escoba, yo agarré la hacha Ella agarró la escoba, yo agarré la hacha Ella agarró la escoba, yo agarré la hacha Pelie con una vieja por la muchacha Que vieja pilla, que vieja pilla Me hizo andar con la escoba por las cosillas Una vieja en un burro corriendo un sapo Una vieja en un burro corriendo un sapo Perdió la tabaquera llena y tabaco Perdió la tabaquera llena y tabaco Perdió la tabaquera llena y tabaco Una vieja en un burro corriendo un sapo Que vieja loca, que vieja loca Perdió la tabaquera con las salporcas Perdió la tabaquera llena y tabaco Gracias.